...y salió lejos, con la presión le pidió que vuelva a su posición. Rojas, juega para Cáceres, más atrás para Segovia que es el único amonestado que tiene el partido. El rebote le va a quedar, agarré nuevamente, esto sigue, otro centro, segundo palo, tiene que salvar Soñora. Ahora la aguanta Sánchez, centro que vino de Sánchez. De una manera rápida, en pelotas paradas y también frente al arco en los mano a mano. Rosario Central con camiseta alternativa, independiente con la clásica. Rodrigo Villagra, Chamorro, amagó Chamorro, jugó la pelota larga. Ya le pega al arquero Minio, cabeza hacia atrás Russo, estaba adelantado igualmente Martínez. Roba Goitea. Hay una mano de Lando, que no cobra el juez, igualmente la regala Lando en esta. Recupera Argañarás, se viene Central Córdoba, adelantado. Está Cuevas, ando con lo justo. Pierde con Godoy Cruz y River está ganando. Salvo River, buenas noticias para Independiente, porque los dos que están peleando arriba, estudiante sobre todo, que es el que compartía la cima hasta hace un rato. Russo. Ahora toca la pelota Russo. López Pizano, de vuelta para Russo. Alte Central. La pelota a la mitad, pelea, Soniora, no pudo ganar con la marca de Garré. El rebote le queda a Rojas, la hizo muy bien el número 10 de Racing, centro de Rojas. Salvó Di Lorenzo, salvó Di Lorenzo a Independiente. El número 9 en lo que va del partido, de hecho el gol viene por una corajeada de él. Se viene a Racing. Ataca Racing con Emilio Cardoso. Ya juega la pelota para Godoy, cortó, muy bien. Cortó Di Lorenzo, muy firme el gol. La pelota a Sánchez. Centro que vino de Luca Andrada. Buen enganche, metió el jugador de Racing, quiso. Centro que vino al área, cortó con la cabeza Goitea. El rebote le quedó a Iván Serrano. Va saliendo ahora Argani Aras, el goleador del campeonato. Abrió la pelota por la izquierda nuevamente. El que se venía era Kevin Mergen, la atrapa al número 8. Ante la marca de Ortega, toca hacia atrás Mergen. Balón que vino para Goitea, Goitea con el centro. 28 jugamos de este primer tiempo. 0 a 0 hasta el momento. Ataca Barraza. Se mete en el área, Barraza. La marca es de Lando, siempre Barraza. Otra vez hace el individual, tira el centro atrás. Y con lo justo corta Di Lorenzo. Di Lorenzo ya juega para... Está perdiendo de lo que... Está perdiendo el palo. Lo tuvo nuevamente Central y ahora recupera, está mejor la visita. Sale Independiente otra vez con Sonio. Se salvó Central. Rincón Independiente, pero el canal ya tiene sus armas y va. Nuevamente con los Chelsea, correcto. Es 1 a 0 y River continúa monopolizando el balón. Y se viene River y otra vez... Sacrificio el equipo. Le está dando solidaridad a sus compañeros para la recuperación de la pelota. El lateral que ya se hizo. La pelota es de Racing. Otra vez atacando por... Santiago Godoy. ...del 2 Segovia. Muy alto. Lo tendrá que aprovechar Racing, que por ahora... En las pelotas detenidas no lo ha encontrado al 2. Atacar a ojo ahora. La marca encima. Será por línea de fondo. 28 jugamos de la complementaria. 1 a 0. Está ganando Independiente sobre Central Córdoba. Quedando como segundo. En el cierre de este campeonato. Ha hecho pieza por pieza. Extremo por extremo. No cambia el dibujo táctico. Se viene River. El pase para Benítez. Toque atrás de Benítez. Camargo el centro por lo bajo. Y terminó salvando con los... Otra vez ataca con Beltrán. Clara que tuvo esta, eh. Sin arquero. ¿Por qué no le pegaron al arco? Cuando aquí se viene River. Otro centro. La quiso aguantar Castillo. Pelota para Beltrán. Gira y remata al arco Aguirre. Salva Di Lorenzo. Corner no. Terminó. 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 Casi atrás tan longo. Y va saliendo Central con el pelotazo de Blanco. Corta muy bien Di Lorenzo. Parte del primero. Y a eso se debe su desgaste físico. Di Lorenzo. Di Lorenzo para mandar la pelota afuera. El lateral que será... Que debe ser por el físico. Que en el cuerpo contra cuerpo sabe que siempre sale perdiendo Velasco. El once bravo de Independiente. Porque lo de Racing le tiran la carrocería encima. Godoy. Traba. Recupera Di Lorenzo. Tiene que tocar hacia atrás. Falta sobre Di Lorenzo. Tiro libre para Inglaterra. Garre se prepara para el córner. El rebote igualmente le va a quedar otra vez a Montiel. Hay falta de Moch... Ortega. Pero no pudo solventar su cabezazo. Salió el arquero de Ramón. Como al principio. Por lo general el que maneja la pelota es Independiente. Pero recordemos. Abel Arganiola es el goleador de este campeonato. Di Lorenzo. Soniora gana 1 a 0 Independiente. Es líder del torneo de reserva por ahora a Rosa. La Rosa, bueno. Lo mismo le pasó a López Pizano. Pero claro. Te pasaste uno. Te pasaste dos. Y por qué no jugarte el tercer slalom. Bueno. Allí lo intentó el número 10. No prosperó. Fue saque de arco. Pachini. Juego de a Rosa. Otra vez atrás. Nuevamente con Di Lorenzo. Lo que no se le puede negar a la Rosa. Además de su juego. Que en esta Superliga es muy bueno. Es el corazón que tiene. Porque está cansado y sigue picando. Y va a la Rosa. La Rosa está cumpliendo hasta ahora el número 7. Y te decía que esto es un clásico. Recién Pachini le dijo a Ortega. Actitud. Actitud. Mete. Al número 3 al lateral de Independiente. Así se está viviendo. Entre los convocados para jugar el domingo. Teniendo en cuenta lo que viene demostrando. En reserva me parece que. Yo creo que un lugarcito va a tener al Independiente. Di Lorenzo. Despejó Di Lorenzo. Pelota que vino para Darroza. Otro costado. Darroza. Despeja. Bolecina. Por ahora un poco más adelantado. Cuando Independiente intenta salir desde abajo. La presión de River es buena. Pero no está siendo claro el conjunto visitante. En la puerta del área y eso. Por ahora retrasado. Intentando pivotear para los costados. Y acá la mención. Intentando abrir el... Intentando pivotear para los costados. 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 Gracias.